¿Qué tal amigos? Hoy les traemos el reporte de los 10 autos más vendidos en Latinoamérica en el primer semestre del 2016. Comenzamos esta lista con el décimo lugar y que lo ocupa el Chevrolet SPAC con aproximadamente 42.008 unidades vendidas. En el noveno lugar nos encontramos a la HRV de Honda, la cual ha subido en la lista de manera espectacular, ya que anteriormente se encontraba en el puesto 36. Actualmente acumula un total de ventas de 42.551 unidades vendidas. En el octavo lugar tenemos al Fiat Palio, quien descendió de su primer lugar del 2015 con un total de ventas de 44.268 unidades. El séptimo lugar lo ocupa el Ford Ka con un total de 47.278 unidades vendidas y el cual en México se comercializa bajo el nombre de Figo. El sexto lugar lo ocupa el Toyota Corolla con 52.269 unidades vendidas y que a nivel mundial es el número uno en ventas. Si te interesa saber sobre los autos más vendidos en el mundo, aquí te dejamos el link de los 10 autos más vendidos. En el quinto lugar tenemos al Nissan Versa, con 53.955 unidades vendidas y el cual en México ocupa el primer lugar en ventas. También te dejamos el link de los 10 autos más vendidos en México. El cuarto lugar lo está ocupando el Hyundai HB20, registrando un total de ventas de 55.929 unidades. Este auto no se comercializa en nuestro país. En el tercer lugar nos encontramos a la única camioneta de esta lista, la Toyota Hilux, con 56.953 unidades vendidas, la cual pasó de su noveno lugar del 2015. En el segundo lugar tenemos al Volkswagen Golf, con 63.925 unidades vendidas, el cual es ensamblado en la planta de Brasil, y el cual en su generación anterior conocíamos como el nombre de Poynter en México. Llegando al final de la lista, tenemos en el primer lugar al Cherrolet Onyx, registrando un total de ventas de 76.374 unidades vendidas. Este auto no se comercializa en México, y el cual es ensamblado en Brasil, en donde ocupa el número uno en ventas. Y siendo Brasil el mercado de autos más grande de América Latina, ha permitido al auto posicionarse en el número uno de esta lista. También hay que mencionar que las ventas en Latinoamérica han disminuido en relación al 2015, debido a la caída en los mercados de algunos países como Brasil, Uruguay y Venezuela, siendo este el último el más afectado. Y aunque hay países como México y Argentina que han registrado incremento en sus ventas, no logran compensar la pérdida de los demás mercados. Y solo nos queda esperar el resto del año, para ver si los mercados se logran recuperar. Así que los invitamos a estar al pendiente de este canal, con los futuros reportes, y no olviden darle manita arriba a este video. Por nuestra parte sería todo, no sin antes invitarlos a suscribirse, y a que vean todos nuestros videos. Que tengan un excelente día.